...y etcétera, etcétera, ¿no? Esto sí yo lo siento. Y lo pensaba, justamente, sentadito acá, antes, a la tarde, vino muy temprano. Digo, qué barro que mis actores, mi gente, hoy vayan a debutar, ellos también en el Cervantes. Y en otros espacios, en San Martín y en Luna Park, que son lugares donde no es tan fácil acceder, ¿no? Si no sos, si sos un hombre. Y eso me parece bárbaro. Tenés forma de tipo duro, de golpe de exigente, con tu gente y todo. Vos a veces hacés una autocrítica y decís, bueno, tendría que ser un poco, o te gusta ser así. No, no, es que creo que no puede ser de otra manera. O sea, si yo y vos tenemos un compromiso, digamos, a las 7 de la tarde una nota, y yo llego a las 7 y media, vos te vas a sentir mal. Creo que ese es el único problema. O sea, el compromiso. Si yo acepto, nadie me obliga a trabajar con vos, ni vos conmigo, ni venir a una prueba. ¿Quién te obliga? A nadie. Seguro. Entonces, vos venís y mis reglas del juego son que no faltar un ensayo, no llegar tarde. Obviamente, de las cosas humanas. Esto es como una fantasía, un mito un poco absurdo. Porque yo tengo que operar a las 8 de la mañana, tengo que estar a las 8 de la mañana, no puedo estar a las 10. Esto no debe ser exigente. Si sos un paciente, tengo que estar. Si yo me comprometí a él.